Por ser la más bonita La única dueña en mi corazón Mil besos te voy a comprar En una caja de amor Cubierta de gran pasión Que con caricias te voy a entregar Por ser la más bonita La única dueña en mi corazón Mil besos te voy a comprar En una caja de amor Cubierta de gran pasión Que con caricias te voy a entregar Música Por ser la más bonita La única dueña en mi corazón Mil besos te voy a comprar Música En una caja de amor Cubierta de gran pasión Que con caricias te voy a entregar Música Por ser la más bonita La única dueña en mi corazón Mil besos te voy a comprar En una caja de amor Cubierta de gran pasión Que con caricias te voy a entregar Música Música Me ando, me ando, me ando Cayendo de borracho Música Vaya Jorge Modragón Música 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 Gracias por ver el video.